buenos señoras y señores ahora ahorita sólo señoras hay aquí tiene señoritas ay perdón disculpen tienen una carita que yo creo que los juegos los han dejado la cara que tenía hasta un poco salida pero ahorita entonces ya le vamos a quitar el sueño de carlita todo el día ha pasado así ni siquiera comido ni nada que le ha pasado que tiene pero aún así no ando tan chico porque no veo que nadie se pare pero ahorita se separan ya todo vuelve a la normalidad y usted feo que le pasa qué le pareció el juego en todo el juego mire la verdad estuvo bonito lo que hicimos de último pero la verdad que sólo usted se podía la respuesta no es que nosotros no la sabíamos no sé yo nunca le he visto bailar con usted usted que tal como le parecieron todos los que no nos vamos a pegar mujeres como mujeres bien pero ya el primero sí porque se golpeó el primero sólo el primero no le gustó por lo mismo por lo mismo fue por porque quizá se golpeó porque si usted hubiera pegado su bomba vamos a dirigirlos aquí los vamos a dirigir aquí con el que se ha robado el show que ha andado platicando con todo es que onda uso bastante callado pero si hoy no a ver monta dijo que el hielo se perdió el hielo y qué van a hacer ahorita ustedes van a bailar bueno ellas a ustedes a ustedes a ellas cuál de las tres ella por favor otro de verga pero ustedes ustedes son grandes caballonas también a la carla ya están sacando lo que no quieren que vean les gustan las mujeres ustedes no las mujeres son bonitas pues sí ahí tiene la razón porque nosotros los varones también somos bonitos somos ah se me olvidó que era mujer jajaja las mujeres son bonitas no dijo somos no porque somos bonitos nosotros toditos somos bonitos oiga 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 no porque él le dije yo que nosotros los caballeros somos bonitos también no 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 nada y qué sobra nada qué sobra humano y vos o animal que ya no no démosle pues entonces no recomiendo un 50 sí 50 50 50 sí sí la Jacqueline es con la que más ganas ha y dice y dice que no le gusta si hubieran visto el día del baile ahí vea ahí cerca la boca ¿cuándo? yo no he ido el 31 del baile no pero ah ¿cuándo estaba yo usted? yo estaba hasta atrás ¿ahí anda usted? yo estaba hasta atrás ¿ahí anda usted? la Carla que rompió el baile ahí en la pista la Carla la Carla con piringa la de la talla ya que es verdad que hasta atrás estaba hasta atrás estaba ella yo estaba vendiendo bebida vaya por eso hasta atrás ¿qué más? ¿qué más? vaya ¿me ha visto alguna vez en algún baile? no porque porque yo también carnaval no no si te he ido a un chambre yo ahí en los pocitos la vea que la he visto pero no lo he hablado pues sí mentira yo no salgo porque mi mujer no me deja así que ahí estamos hombre de hogar ya ¿por ley? no crea si yo le digo la vieja le chillo unas tres horas me deja ir que le pague rogando ahí chillándole me deja ir ¿no es que no es igual que el camarada aquí? ah también estamos hechos leña nos tienen bien 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 nos vamos a pasar pues sí ¿qué va a aceptar pues? ¿y qué más pues? ahorita no está Magali ahorita le acepta ah pero va a ver el video y usted está legeya mejor no quédate callado pues compadre y yo sé vamos a bailar va pues ¿quién es la que anda a ganar de bailar ahora? la Carla la Carla y es la que anda a mi madre no que empiece a bailar la Carla y que vaya jalando a una por una y si quieren jalarse algún macho de estos jálenlo también ¿quién va a bailar todo? va pues dele pues yo lo arranqué a bailar por favor este si quieren jalarse algún macho jálenlo a ver no hay macho el hielo va a coger ¿para dónde vas? ¿para dónde vas pues? no, no, no no, no no puedo yo no sé cómo va a salir esta apoyando a escaldado pero eso no puedo bailar no porque yo siento yo siento que va a haber mejor entre las mujeres que bailen así es que no va a bailar al baile dele, vaya sacando alguna ¿se lo empieja a bailar usted sola? ¿yo? si ¿y si me ha cambiado en mi corazón? ¡Abre, abre, abre! ¿pongo un merengue mejor? ¡Abre, abre, 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 abre! es que el merengue yo siento que es más movidito pues así tiene más de ser ¿puedo por hacer un serrido porque andas de frío hasta uno? va, pero ¿y no ganas de bailar anda? no, nada esa dice mi merengue bailable no sé cómo va a salir vaya ahí está, vamos pa no, pero no quiere no querías yo lo agarre el teléfono para no bailar ahí va, pues empiezan a sacar ya a los muchachos ay, tía va a traerlo de la mano, de la mano, va a traerlo va a traerlo dale, hielo enseñale los pasos prohibidos, hielo dale no, bailando, hielo arriba lan solo bailando pa que no no puedo ser quieros al mismo bailando, ¿no? aquí me baila con mis dos no puedo ser quieros no lo puedo ser. helps dale, hielo apurat, pues basa de la mano lo hagas rieja y pero ustedes en ganas que no ganan de tener ya les voy a enseñar qué pasa ¿Qué onda ahí hay? ¡Tópela! ¡Déle! ¡Tópela! ¡Tópela! ¡Uh! Sáquense los pasos prohibidos Pues mucho Pues sí, hombre Es que yo no entiendo tampoco ¿Las dos carlas? 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 ¡Va! ¡Ah, entraba, güey! ¡Ah, vela! ¡Ah, vela! ¡Toma que no sirve eso, güey! ¡Este es médico! ¡Toma con la pauta! ¡Ah, espérame! ¡Voy a buscar aquí! ¡Ah, eh! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ando en la farmacia abierta y el doctor dormido, por el amor de Dios! ¡Ay! ¡Venga, para arriba! ¡Arriba, muchachos! ¡Dale! ¡Garraco, garraco, garraco! ¡Ja! Yola, Yola, ya estuvo, ya se cansaron, todos modos ganan de bailar, casi no tienen. No, pero si pueden bailar, usted puede bailar. Bueno señoras, señoras y señores, entonces nos vamos a ir despidiendo de todo, fue un honor venir aquí a echarle los huevecitos. Es un gustazo, gracias por la invitación, gracias por invitarlos aquí a venir y por la comida también que está bien buena y allá el colega que está por allá, gusto conocerlo, desde ya tiempo tenía ganas de conocerlo, nunca lo había visto, hasta ahora. Estamos, estamos. Pero mira, aparte hay que hagan las paces. Ah, sí, las paces por favor, hagan las paces, tienen que hacer las paces, un abrazote. No, yo no sé por qué. Él dice, no sé si algo le contó a usted. Es que la Carla, la Carla había agarrado a Roncher con la Jolie. Sí, es chanbroso. Ahí adentro estaba diciendo que se tenían que pedir disculpas, dijo, porque ya. No, Carla, me tienen que pedir disculpas. Bueno, para que se vean así, aunque es un abrazo de esa, porque. No, la toa a Mori Pa. Amor y pa. La toa dice la otra, ¿usted también? Yo por qué. Sí, solo pon la mano así. Ya, con eso ya lo dijeron todo. Eso, eso, ella estuvo. Ah, eso es ya, eso es como mejor un amigo que acerque de Bayola. Que vaya. Y eso sí. Es todo. Entonces, ahorita, si se fijan, no están unos compañeros, pero se fueron a hacer otras situaciones. Femeninas. Ah, no, no, así va. Bien. Fueron a hacer otras situaciones y por eso nos vamos a poder despedir. Así que fue un honor y los despedimos ya. Bueno. Bueno, pues. Y aquí es el último, el viejón. Salud, pues. Salud.